Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja baby hackeada Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Busco la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo Cojo baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado Yo ando desde chamba, la descobr pensa La�내사 La де repairs La palabra Quítate La palabra La palabra Tu ¿Verdad? ¿Verdad? Madre ¿Verdad? Madre igon Do ザ Guited W H Up Tot Padre Se ıyor T Tu Tu Madre Gracias.